¿Qué tal, videovidentes? Bueno, un videíto corto que no creo que aporte mucho, pero es a pedido a Juanqui, pedido de Juanqui, que aparentemente es un colega, es decir, es veterinario, y parece que también le gusta el tema herramientas y bueno, el contenido de mi canal. No creo que vaya a aportar mucho, realmente, y mucho menos con mi manera de pensar. Pero bueno, ya dije que cumplo y voy a dar mi opinión y lo que sea al respecto. Y es con el tema de que aparentemente, según lo que él leyó, que creo que no es tan exacto, una de las profesiones más tendientes a terminar con, digamos, la existencia, para no decir la palabra sui, que es la que todos manejamos, porque me van a bajar el video. Es una de las palabras que YouTube prohíbe. Así que bueno, se supone que los veterinarios, y en realidad todos los profesionales de la salud, son más propensos a terminar su propia existencia. Y esto no es tan exacto. A nivel mundial son las fuerzas de seguridad, policías, militares, gendarmes, y bomberos inclusive. Dos motivos. Una, tienen el acceso al modo de hacerlo. Pero además, por su formación y por su día a día, están en contacto con la muerte. Y llega a ser algo como casi normal y como que una salida. Eso es lo que yo puedo ver. Pero para mí, todo aquel que toma esa decisión, no está equilibrado mentalmente, ni está preparado para vivir. Vivir duele. Vivir no es fácil, vivir tiene problemas. Y bueno, obviamente, además tenemos problemas psicológicos y no buscamos ayuda, obviamente. Se va a la salida fácil. El veterinario tiene un plus. Es uno de los pocos, aquí en Argentina, y bueno, en la mayoría de los países, hay otros países donde no, los nórdicos, por ejemplo, donde se permite la eutanasia en humanos. En animales, en cambio, no. Está permitida a nivel mundial. Entonces, el veterinario, no es mi caso, yo no realizo eutanasias, está bastante familiarizado con el finalizar la vida para evitar un sufrimiento. No estoy de acuerdo con ello. Yo la peleo hasta lo último y, obviamente, que trato de evitar el sufrimiento del animal lo máximo posible, pero existen muchas medicaciones, las cuales hacen que el animal se vaya de manera natural sin sufrir. Obviamente, eso tiene un costo y la gente quiere sacarse el problema de encima. Entonces, como dicen acá en la Argentina, despénelo, doctor, despénelo, está sufriendo. Así yo sé, listo. Se termina el problema para ellos. No funciona así para mí. Por otro lado, hay muchos que sienten la exigencia y no están, como decimos en el campo, yo no soy del campo, pero bueno, trabajé mucho tiempo, ¿no? No es patuito la bota de potro. Quiere decir que no es para cualquiera ser profesional de la salud. Hay que tener un temple especial, que no se hace, se nace. Entonces, aquel que se siente presionado, afectado, que se deja manipular por el entorno, mejor que se dedique a otra cosa, porque termina sintiendo un estrés y una carga y una responsabilidad que no es tal, porque los que lo rodean van a depositar en él, digamos, intencionalmente o no intencionalmente, supuestas obligaciones, de las cuales, si uno se hace cargo, terminan mal. Así que ese es mi punto de vista. Vuelvo a repetir, es verdad que los profesionales de salud están más propensos, pero ya digo, te expliqué, tienen los medios, en nuestros casos sustancias, en el caso de las fuerzas armadas, de las policiales y de los bomberos tienen armas de fuego, y además ambas profesiones están en contacto con la vida y con la muerte en forma diaria y se puede llegar a percibir como eso como una salida normal. Con el plus de los veterinarios, ya digo, de tener el permiso de matar. Lo lamento de ser tan crudo, pero es así. Así veo yo el tema de la eutanasia, sean animales o sean humanos. Hay que tener el temple necesario para afrontar la vida. La vida hasta las últimas consecuencias. Es así. El que es, lamento la palabra que voy a utilizar, pero no encuentro otra, cobarde, busca la salida más fácil. Es lo que yo puedo decir. Y sí, además, es profesional de la salud que suele no buscar ayuda en un par, va mal la cosa. Así que esa es mi explicación. No es mi caso, yo, mi carácter, porque esto es de nacimiento, no es que por formación, es yo, digamos, mi entorno no me somete a ninguna presión. La presión máxima me la pongo yo mismo. Y poco me importa lo que esperen los demás de mí. Yo voy a dar lo máximo que yo pueda y que yo, digamos, incluso a veces más de lo que se me pide. No me interesa. Es lo que yo creo correcto. Y voy a pelear hasta las últimas consecuencias, que no van a estar en mis manos las últimas consecuencias. Pese a no ser creyente, yo no me creo dueño de la vida y de la muerte de nadie. Ni la mía, ni la de nadie, ni la de siquiera de un animal. Con lo cual, yo creo que mi obligación como médico, o como médico veterinario en este caso, obviamente, es tratar de ayudar al paciente a que se sobreponga al mal que lo está quejando. Enfermedad. Los médicos no curamos. Los médicos ayudamos a que el organismo se cure. Muchas veces sin esa ayuda el organismo no lo lograría. Eso estamos de acuerdo. Pero no nos creamos que curamos. Nosotros hacemos todo lo posible, damos el apoyo para que, si el organismo responde, se cure. El organismo del animal, de la persona, un ingeniero agrónomo, de las plantas, de cualquier ser vivo. Ahora, si uno se cree que es responsable de la vida y de la muerte, y que uno debe responder a las exigencias, por ejemplo, de los dueños de los animales, y se siente presionado, que se dedique a otra cosa. Es un consejo sano. Bueno, no está capacitado. Quizás tenga todos los conocimientos. No estoy evaluando desde ese punto de vista, de capacidad. Quizás sea un tipo que la tiene reclara, que es un genio, que es un maestro, pero no tiene el temple. Y sin temple no hay ninguna profesión que termine bien, digamos, desde el punto de vista de lo que uno puede brindar y desde el punto de vista del daño que uno se puede hacer a sí mismo. Así que, estimados, sea cual sea su profesión, si ustedes no son capaces, no tienen el temple para afrontarla sin sentirse presionados ni responsables de los que se espera de ustedes, abándolela y dedíquense a otra cosa, ¿sí? No es sano y mucho menos si no son capaces de pedir ayuda, ¿sí? Porque muchas veces, si no lo podemos hacer nosotros mismos, si nuestro carácter es pusilánime, si no tenemos la fuerza necesaria, no es crítica. Es así. Eso es de nacimiento. Uno no lo elige, ¿sí? Y si no es capaz de pedir ayuda, bueno, la cosa termina mal. El otro que no se discrimina es por sexo. Yo creo que las hormonas tienen mucho que ver también en el tema de esas malas decisiones de vida, vamos a decir, en cuanto a poner fin a la existencia, ¿no? Entonces, en veterinaria, por lo menos aquí en mi país, hace muchos años éramos casi 50-50, varones y mujeres. Hoy por hoy son más mujeres que varones. Y yo creo que el hecho del... No se lo tomen, no soy machista ni mucho menos, pero la fisiología de las hembras es muy distinta a la del macho. El macho es tónico, ¿sí? O sea que no tiene ciclos en su sistema nervioso central. La mujer sí está muy afectada por las hormonas, hay ciclos. Por eso los cambios de humor, el típico cuy le bajó el periodo y se puso de my character. Sí, es una observación muy grosera, pero es verdad. Las hormonas alteran. Entonces, también eso hay que tener en cuenta, el tema hormonal. Y hoy por hoy muchas medicaciones que se toman que parecen inofensivas, que también alteran de manera por ahí inadvertida los comportamientos. Así que ese es mi resumen. Juanqui, lamento quizás no sea lo que esperabas, pero por mi forma de ser, por mi carácter, vuelvo a decir, eso es lo que pienso, lo que creo. Y mi consejo es para todos aquellos que no tengan el temple, que no se sientan capaces, que se sientan presionados en lo que están haciendo. Van a terminar mal, así que traten de tomar otros rumbos. Saludos y hasta el próximo. Gracias. Gracias. Gracias.